feliz semana jóvenes de segundo año esta semana estudiaremos en el área de ghc disolución de la gran colombia el sueño roto del libertador luego de 11 años tratando de establecerse como una confederación de países desapareció la gran colombia el más preciado proyecto de simón bolívar de haber perdurado tal como era en 1830 la gran colombia sería hoy un país con gran extensión territorial que tendría costas en el mar caribe y en los océanos atlántico y pacífico y dominio sobre el canal de panamá por eso algunas personas creen que habría sido una potencia en el continente norteamericano murió el libertador y también su mayor sueño la unión en un solo país de venezuela colombia y ecuador en 1819 logró reunirse en angostura actual ciudad bolívar en un congreso que consideró y aprobó la creación de la república de colombia el libertador pronunció allí el 15 de febrero el discurso de angostura bolívar se esforzó por convencer con argumentos políticos a los delegados que era necesaria la unión gran colombiana las tropas patriotas cruzaron las regiones de la cordillera andina para expulsar a los realistas de la nueva granada actual colombia la voluntad de bolívar y el impacto originado por sus victorias militares fueron suficientes para lograr la unión pero no bastaron para mantenerla a largo plazo entre las principales causas de la ruptura de la gran colombia tenemos geográficas falta de vías de comunicación políticas existía el predominio de las figuras neogranadinas económicas el deterioro causado por la guerra en la infraestructura productiva militares los colombianos se quejaban por arbitrariedades de oficiales venezolanos en la conformación de sus tropas quienes se habían convertido en grandes terratenientes bolívar en su última proclama dice colombianos mis últimos votos son por la felicidad de la patria si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro espero sea de mucha utilidad la información los invito a realizar las actividades de la guía feliz semana